Bueno, señor Esper, después de todos los avatares que ha tenido la presentación de su lista por las cosas que son de conocimiento público, ustedes esta mañana descubrieron otro pequeño problema con las listas que presentaron anoche. Sí, haciendo una breve introducción, hace algunas semanas, amigos de amigos de amigos de amigos, luego en larga cadena del PRO, dijeron, no, Esper no va a ser un problema para nosotros, Esper no va a competir. Bueno, lo tomé con alguna relativa atención, pero en la última semana empezaron a ocurrir cosas, como se dice. Una primera es lo pérfido con el que estábamos conversando, animadamente pensando en una eventual candidatura suya a jefe de gobierno en Cava, en la noche a la mañana con fotos con el presidente Macri, diciendo no, que Macri no puede perder. No era ese el tono del cual estábamos hablando. Acto seguido, todo el suceso vinculado con ASEF. De pronto, de la mañana a la noche, y esto es literal, ASEF desapareció y apareció cuando volvió a aparecer en una foto con Pichetto. Tercer lugar, gente de la UCD, que está también dentro del Frente Despertar, empezaron a recibir algunos mensajes intimidatorios, que la UCD debería bajarse del frente. Y en cuarto lugar viene este suceso que usted comentaba al principio, que es el que venimos a comunicar y a denunciar aquí, que es la adulteración de las listas de nuestros candidatos. El doctor Bontempo va a contar con mucha más precisión que yo. Sí, bueno, ¿en qué consistió? Es decir, ustedes cargaron la infinita cantidad de candidatos que hay que cargar para toda la provincia de Buenos Aires, para legisladores, senadores, intendentes, concejales. Concejales, consejeros escolares. La carga terminó ayer a las 12 de la noche y hoy nos encontramos con la sorpresa de que hay una página en la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires donde aparecen todos nuestros candidatos observados. Nos pusimos a mirar qué es lo que pasaba y nos dimos cuenta que han adulterado todos los DNI, por lo cual no aparecen en el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires. El ejemplo más claro es nuestro... Cuando usted dice observado, directamente, léame qué dice el papel al lado del nombre de cada uno de los candidatos. No existe en el padrón. O sea, que toda la lista que ustedes presentaron es de gente que inventaron. Sí, no existe en el padrón. Que inventaron, teóricamente la inventamos nosotros. Como ejemplo, vale nuestro candidato a intendente por Vicente López, cuyo número de documento es 18.583.912 y aparece adulterado como 18.583.919. Evidentemente, acá hay un sistema que cambia números 1, 2 o 3 números de los DNI, por los cuales los candidatos no existen en el padrón. Entonces, esto es algo muy grave, muy muy grave, para saber qué es lo que va a pasar con el resultado electoral. Si una junta electoral de la provincia de Buenos Aires larga estas listas, no sabemos qué puede pasar al final de la contienda electoral. Para nosotros, esto es gravísimo. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Si ustedes están certificando en este momento con un escribano, que la lista que presentaron está completamente adulterada. Exacto, porque en la pantalla de hoy hasta hace pocos minutos de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, aparece todo el listado de los legisladores de nuestro frente como personas que no aparecen en el padrón. Esto es un llamado a la atención, no solamente para nosotros, ya venimos bastante lastimados por todas las cosas que nos están haciendo, si no es grave para todas las fuerzas políticas que quieren participar en democracia en estas elecciones. Y sí, porque digamos que la explicación sería la introducción de algún tipo de programa, un virus, que modifica un número en cada documento, y entonces quedan impugnados todos. Exacto. Este es un llamado a atención, no sé quién es la empresa, creo que es una empresa nueva, pero es un llamado a atención a la justicia electoral. Entonces, evidentemente, tienen que revisar lo que está pasando. La pregunta es si es casual o no que esto haya ocurrido con todos nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires. Un distrito que es clave para el Frente Gobernante. Claro. El Frente Cambiemos. Y esto va de acuerdo al porcentaje, de acuerdo a las encuestas, que va subiendo José Luis Esper. Y esto se pone cada cosa, cada vez más nervioso se pone en todo. Claro. Usted me había mostrado un ejemplo concreto de una persona que es incluso legislador o concejal actualmente. Actual concejal electo. Sabemos que existe. Existe, ha sido votado y aparece como que no existe en el padrón electoral. Que es de Vicente López, ¿no? Sí.